Caballero, ya el pichón brincó. El pichón salió a volar a hacer, el palomo salió. Vamos a ver si lo pega de nuevo, el pichón había salido a volar. Pichón se levantó, aquí viene con el palomo de nuevo. Vamos a ver si el palomo le echa el rifle y lo pone. Aquí viene el palomo, prechado con el mero. El palomo echó tiro, no siguió, siguió volando. El palomo no se tiró. Allí anda el palomo con el pichón. Miren, viene el nuevo. El pichón anda muy por detrás, serio. Anda muy por detrás el pichón. Muy por detrás. El pichón volvió a volar allá. Esperemos que lo ponga, caballero. Ahí repitió el palomo. Míralo ahí, el pichón viene atrás, el bajitico. Lo va a poner, caballero, lo va a poner. El tiro ahí. El pichón cae del lado acá, serio. Se me cerró el trampero ahora mismo. Ahora se me disparó el trampero, miren. Se quedó trago ahí, se disparó el trampero. Mierda ese. Ya ustedes saben, veo. El pichón se tiró del lado acá. Y ahora el trampero se me disparó. Qué cosa más grande, tú. El trampero este mío está dando problemas, veo. El pichón arriba tirado. Y el trampero se me cerró, caballero, miren. Tengo que arreglar el tramperito. Hasta que brinque el pichón, que el trampero se me disparó, caballero. Vaya para la mierda esto. Se me disparó el trampero, miren el pichón del lado allá. Ahora si sale a volar, voy a activar rápido. A ver, está ahí alante el tramperito ahí. Míralo, bien cerquita el trampero allá del pichón. Esperemos que se capture ese pichón, caballero. Ahí está, alante el tramperito ahí. Oh, se fue por al lado de nuevo. Pero al final cayó y no lo puse firmar. Me movimos mentir que cuando salí ya estaba adentro, miren. El pichón adentro allá. Seguimos capturando, caballero. La 28 con el hijo de Coliteja ahí está. Por el tramperito. Ya ustedes saben.